Encuentra esta y muchas figuras más en BigBadToyStore.com Avelier Review Hola que tal amigos, Avelier aquí con otra video review Y esto les traigo nada más y nada menos que a Rinox El MP59 de Transformers Masterpiece Un Masterpiece más de Guerra de Bestias Transformers Rinox era un personaje muy memorable en una serie llena de ellos Un masivo golpeador capaz de destrozarte con fuerza bruta Pero lleno de brillante inteligencia y paz interna Y así se quedó para siempre Hashtag descanonicen Beast Machines Los MPs de Beast Wars son sumamente expresivos Y Rinox no es la excepción Proyecta poder y presencia Pero al mismo tiempo los ojos emanan paz y sabiduría El detalle es impresionante Pues las arcaicas texturas de CGI Están moldeadas por todas las superficies de este juguete Por la misma naturaleza de la piel del rinoceronte Incluso las uniones y bisagras se disfrazan mejor que en otros modos bestia Hasta el interior de la boca está moldeado y pintado Lo único que no me gustó del detalle Es la forma en la que están moldeados los cuernos Pues en el modelo de animación son lisos Y aquí se interpretó el sombreado La iluminación que le pega al modelo Como textura anillada Para más placer Articulación en modo bestia Con esta pequeña palanquita Se ayudan y abre la boca Hasta parece que puede hacer El clásico sonido de los rinocerontes Las orejas están en ball joints Entonces puede ponerse triste Puede ponerse contento Puede ponerse en guardia O puede ponerse un poquito dubitativo La cabeza se puede desconectar de aquí Con estas pestañas Y está en un deslizador Para que pueda voltear hacia los lados Lamentablemente no puede voltear ni hacia arriba Ni hacia abajo Para regresarla a su posición original Simplemente la vuelven a conectar Las patas delanteras pueden flexionarse De esta manera Para poses de correr O de que está a punto de atacar Como si fuera un feroz toro Lamentablemente las patas no se pueden hacer Hacia los lados Para completar la pose de meditación zen Y como ya vieron Las patas traseras Se pueden flexionar hacia adelante Y hacia atrás Lo cual facilita la pose de sentarse Es técnicamente posible Mover los ojos hacia los lados Con unas palancas Que tiene adentro de la cabeza Para lograr la mirada sospechosa Básicamente tienes que empezar La transformación a modo robot Así que pues en mi opinión No vale la pena Por último Tiene articulación en la colita Que se puede levantar Y se puede bajar Para replicar Cuando los frijoles salvajes Son difíciles de digerir Accesorios Trae un conector para Optimus Primitivo Y si retiramos un pequeño panel Aquí en el lomo del rinoceronte Optimus puede montar a Rhinox Y si usamos el poste en la espalda de Primitivo También Ratatampa Puede unirse a la acción Para recrear la escena del primer episodio Donde van discutiendo encima de Rhinox Trae los icónicos gatlings de la perdición Solo que uno se almacena en su pancita Y el otro puede conectarse a su pata trasera Con un pequeño poste Ahora eso nunca lo hizo en el show Así que es una característica que yo Nunca voy a usar Pero que está disponible si gustas Los otros accesorios son más para el modo robot Así que ahí es donde los vamos a ver Comparativas Aquí está con su versión de Generations Más específicamente La versión de Takara Nótese que este es mucho más brillosito Y los colores son un poco más metálicos Que los de este Y por qué no Aquí está con su futura iteración Viacón de Generations También Esta también es la versión Takara Tancor Y ahí podemos verlo Con todos los maximales Masterpiece Que van hasta ahora ¿Qué? Sal de ahí Esa no es tu familia Bueno Todavía nos faltan Ratatrampa Y nos falta Águila Para completar A todos los maximales De la primera temporada Pero Takara Por favor ¿Dónde está Mi Waspinator? Antes de continuar Quiero decirles Que si a ustedes Les gusta esta figura Pueden visitar el enlace En la descripción del video A BigBagToyStore.com Para hacerse del suyo Recuerden que tienen Un amplio surtido De figuras No solo de Transformers Sino también De cómics Manga Anime Películas DC Marvel Lo que se les ocurra Ellos lo tienen Cuentan con envíos Internacionales Y formas de pago Que se ajustan A sus bolsillos BigBagToyStore.com La transformación En sí Es compleja Pero no complicada Tiene algunos pasos Que deben ser En orden O si no Se va a hacer bolas Consigo mismo Así que mejor Dejemos que él Diga su código De activación Para iniciar la transformación Lo primero que vamos a hacer Es sacar Completamente la cabeza Aquí En este deslizador Que se alcanza a ver De la parte Debajo de la cabeza Vamos a separar Un poco hacia los lados Estos paneles Y luego vamos a hacer Completamente la parte De esta placa Hacia arriba Tomamos los paneles laterales De la cabeza Del rinoceronte Y primero los hacemos Hacia abajo Y luego los abrimos Este paso no es necesario Pero es lo que sucedía En el show Así que vamos a hacerlo Lo que vamos a hacer Es tomar las palanquitas Que están adentro De la cabeza De Rinox Y vamos a hacer Los ojos completamente Hacia un lado Para que estén en blanco Tomamos estos paneles Y los vamos a separar Hacia los lados Para que eso nos permita Liberar Todo este ensamblaje Y lo vamos a hacer Hacia atrás Y aquí vamos a tomar Esta parte De la cabeza Y vamos a atorar Esta pieza Con esas dos pestañas Que se ven Aquí al interior Separamos Estas placas Las tomamos Primero hacia afuera Y luego Hacia arriba Donde estaba conectado Esto Vamos a tomarlo También Y vamos a separarlo Y a elevarlo En una doble bisagra Para que se quede Pegado ahí Vamos a tomar Esta pieza Y la vamos a rotar Por completo Para que cubra Esta placa Y ahora Vamos a flexionar Todo este armazón Hacia adelante De forma que Esta pestaña Pueda conectar Con este orificio Hacemos las orejitas Hacia atrás De forma que queden planas De aquí de la parte De abajo Donde se ve la cabeza Hacia del robot Vamos a tomar Este armazón Y lo vamos a flexionar Hacia adelante Vamos a tomar Estos paneles laterales Y los vamos a separar Y abrir Aquí de la parte de abajo Aquí se pueden ver Estos pequeños orificios Esos en realidad Son unos postecitos Que mantienen Todo este ensamblaje Unido Y lo que vamos a hacer Es separarlos Por completo Ahora vamos a levantar Toda esta placa Para que no nos estorbe Sacamos de aquí De adentro Su gatling De la perdición El arma es la única De las dos Que tiene un poco De transformación Simplemente vamos a conectar Esta pieza Hacia acá Y así lo vamos a poner Teniendo un poquito De cuidado Lo que vamos a hacer Es que vamos a levantar Esta pieza Y vamos a procurar Que estos paneles Puedan pasar Por acá Por abajo Y después Los vamos a unir Así Estos postecitos Que eran los que estaban Conectados A toda la parte De abajo del robot Simplemente vamos A conectarlos De forma que queden Así Estos paneles Que cuelgan Simplemente vamos a Flexionar Este hacia acá Y este hacia acá Teniendo cuidado Que esté En la doble bisagra Y que quede De esta manera Vamos a hacer Los brazos Hacia los lados De forma que Queden viendo Completamente Hacia arriba Toda esta pieza Está aquí conectada Con un pequeño poste Que vamos a tomar Y que vamos a Separar Así Ahora Estos paneles Se van a quedar Aquí adentro Del pecho Y ahora Aquí en la parte De atrás De la cabeza Tiene una bisagra Que va a conectar En ese poste Ahí Antes de bajar Todo el ensamblaje Del torso Vamos a sacar Este poste Y ahí se va a quedar Por mientras Ahora vamos a tomar Estas placas laterales Y lo que vamos a hacer Es que vamos a ir Bajando toda esta pieza Y vamos a ir Formando Las placas laterales Del torso Que no nos estorben En los brazos Para que todo esto Pueda entrar ahí Y después Con unos pequeños postes Que se alcanzan a ver Aquí Vamos a conectar Todo el ensamblaje Del torso Que después Vamos a terminar De conectar Ahí abajo Vamos hacia la parte Más temida Por Megatron Que es el trasero Del rinoceronte Y vamos a tomar Esta pieza Y la vamos a separar Ahí se alcanza a ver En una pestaña Y se hace De cada uno Para levantar Esta placa También se va a separar De acá La parte que va a formar El faldón de Rinox Esta bisagra Se separa Hacia abajo Y después Todo esto Se va a levantar Para que podamos Flexionar Este pedacito Debajo de la cola Y luego después Este Y este panel Lateral Y esto Se va a poner Por mientras Aquí en la parte de abajo Después va a conectar Con unos postes Que tiene ahí adentro Vamos a tomar Estas piezas Y las vamos A separar De esta manera Hacia los lados Ya con esas piezas Separadas Lo que vamos a hacer Es que vamos a extender Toda esta parte Que forma la pierna Aquí debajo De la placa Del pecho Hay una pestaña Que va a conectar Ahí por fin Vamos al ensamblaje De la pierna Y lo que vamos a hacer Es que lo vamos a Separar De esta manera Esta placa Se abre por completo Y esta Se retrae Se guarda La pata De rinoceronte En esta pieza De acá De aquí debajo Del pie Es importante Que primero Saquemos El talón Y luego después Saquemos Esta pieza De el pie Y luego después Eso nos va a permitir Rotar completamente Esta pieza Hacia acá Y la vamos A abrir Esta pestaña Donde está El pie Simplemente Lo vamos a rotar Por completo Y eso va a permitir Que ahorita Hagamos este movimiento Con esta pieza Rotamos hacia acá Y vamos a Bajar esta pieza De forma que quede así Y vamos a Rotar Toda esta pieza Hacia acá Y ahora vamos a Cerrar por completo Esta parte Y esta pestañita Que quedó afuera La vamos a cerrar De esta manera Ya solo queda Tomar La pierna Por completo Y rotarla De forma que El detalle mecánico verde Quede viendo Completamente Liso Liso Como les decía Hace rato La parte del faldón Simplemente la vamos a hacer Hacia adelante De forma que Haga clic De los dos lados Y después Eso nos va a permitir Formar todo el faldón Y con las piezas Laterales Bajamos los brazos Y los rotamos De forma que Esta pieza dorada Quede viendo Hacia arriba Presionamos la pata De rinoceronte Para que se comprima Se separa La mano de aquí De este poste Se rota por completo De esta manera Y este poste Va a conectar Con esta pequeña Hendidura Se toma el pulgar Y se levanta Y se Flexiona Hacia El otro lado Completamente Hasta que haga Clic Por último Se rota Completamente De forma que Esta pequeña bisagra Quede viendo Hacia adentro Se acomoda En las manos Y creo que Terminamos Y después De un proceso De transformación Que realmente Parece más Complicado De lo que es Porque tenemos Que ir explicando Paso a paso Vemos a Rinox En su modo Robot Y francamente Parece que salió De la pantalla El desgraciado Cada centímetro De esta figura Sigue fielmente El modelo De animación De mainframe Ahora Una de las Reinterpretaciones De Takara Es que tomaron La textura Del pecho Del modelo De animación Que se supone Representa La mandíbula Del rinoceronte Y lo moldearon Como circuitos Bien ahí Los símbolos Maximales En su cabeza Se ven geniales Y espero Que se vean Igual de bien Cuando sea Un predacón Ay hola Repintado De designios Oscuros La espalda No es tan limpia Como el modelo De animación Pero pues Es comprensible Porque las placas De kibble Tienen que ir A algún lugar Y no es como Que la mochila Simplemente Este ahí Colgando Si se transforma Si hace algo La verdad No son nada Intrusivos Para la posabilidad Los ojos Lamentablemente Se ven un tanto Muertos Por el tipo De plástico Translúcido Que utilizan Pero es un problema Que se puede Solucionar fácilmente Con un marcador Con un marcador Metálico Pero deben tener De no raspar La barbilla De rinox Con esta pieza De acá La boca Abre y cierra Y hasta dientes Tiene Los brazos Giran 360 grados En la base Del hombro Se abren Y se cierran Tiene rotación Aquí Debajo De el codo Y tiene también Rotación Aquí en el bícep De hecho Es una articulación Que está Un poquito Oculta Pero que ustedes Pueden extender Si así desean Para darle Un poco más De dinamismo Al brazo De bestia Vean ustedes Solo rota Hasta ahí Pero ya Eso ya es bastante Los antebrazos Giran 360 grados Las muñecas Pueden Flexionarse Un poco Hacia abajo Y pueden Separarse De aquí De esta unión Pero lamentablemente No pueden girar Por sí mismas Entonces Tienen ustedes Que verse Un poquito creativos A la hora De utilizar Las articulaciones De la mano Pero eso sí El pulgar Está individualmente Articulado Y alcanza hasta acá Lo cual deja de verse Natural Los otros tres dedos Así es Tiene cuatro dedos Están semi individuales O sea El dedo índice Puede abrirse De esta manera Y estos dos Están unidos A la base Pero sí tiene Bastante articulación Aquí en estos dos Pedazos Y en el nudillo La cadera Ahorita está fija Pero para liberar La articulación Vamos a separar El faldón Ahí ya se estaba Separando Y simplemente Vamos a girar Un poquito La cadera Y eso nos permite Poder liberar Toda la articulación Incluso tiene aquí Pueden ustedes Levantar todavía más El faldón Para liberar La articulación De las piernas Y hablando De las piernas Se flexionan Hacia adelante Y hacia atrás Con todo este rango Moviendo el faldón Lo cual está Bastante chévere Se abren Y se cierran Y todo eso Proviendo Que ustedes Muevan el faldón Primero Los muslos Tienen algo De rotación Pero realmente No se necesita más Arriba de la rodilla Tiene rotación Ustedes ya lo vieron Para la transformación Pero está Muy dura Esa articulación Así que No la voy a mover Pero ahí está disponible Por si quieren utilizarla Para algunas poses Las rodillas Se flexionan Completamente Los pies Tienen pivote Pero deben Ustedes liberarlo Primero hacer Toda esta pieza Hacia abajo Y luego después Ya eso les va a permitir Liberar toda la parte De el pie Para regresarlo Como estaba Simplemente pongan así Y eso va a liberar O a cerrar Este mecanismo De la articulación Del pie Los dedos Y los talones Del pie También están articulados Por virtud De la transformación Entonces Pueden ustedes Utilizarlo Como para obtener Algunas poses Más estables En ciertas Situaciones De riesgo Continuando Con los accesorios En modo robot Aquí podemos ver Las gatlings Que giran Aunque me hubiera gustado Que tuvieran Una suerte De mecanismo Como el que tenía El arma De el Generations Vean ustedes Apenas se puede creer Que la figura De hace años De la línea principal Tenía ese mecanismo Porque la figura De alto nivel No los tiene Al menos uno Digo no digo los dos Porque uno se tiene Que transformar Pero al menos Al menos uno No hubiera podido Digo me conformo Con que giren Y que tengan El detalle Del símbolo maximal Y todo como estaban En el show Pero continuando Se pueden poner Por la pestaña En su mano Pero ustedes Tienen que ir Cerrando el puño Poco a poco Mientras lo van poniendo Para que pueda Entrar el arma Bien Y pueda fijarla Se ve un poco raro Con los pulgares Ahí pero es algo Que ustedes pueden hacer Otra cosa Otra cosa que pueden hacer Es que utilizando Los postes Que se conectaban Para modo bestia Pueden ponerlos En la espalda De Rinox Para que tenga Acceso a sus Armas de la muerte Tiene La chinga Madrolina Que Rata Trampa Le ordena inventar Para sacar a Optimus De la estructura En el episodio La sonda Y además Puede conectarse A su brazo Si ustedes Abren el armazón Utilizan el poste Y lo colocan En el orificio especial Que está en su brazo Tiene una careta Con ojos enojados Que ustedes Pueden intercambiar Para darle Una expresión Un poquito diferente Por último Tiene una representación De una pequeña chispa En este caso Yo quiero pensar Que es la de Águila O Eraser Que se coloca En esta base Por medio de una pestaña Y puedes utilizar La misma pestaña Y puedes utilizar La misma pestaña En los orificios Que en la mano Se utiliza Para poner las gatlings Y así replicar Su famoso discurso Que le dice A Cheetor Cuando una chispa Se activa Se desborda La alegría Cuando alguna Se extingue El universo Soyosa Comparativas Aquí está Con su figura De Generations El cual Todavía Después de años Tiene problemas Para pararse Pero Ahí está Para que vean Ustedes Como han pasado Los años Adiós Y hablando Del paso Del tiempo Aquí está Con su Pues Personificación Viacom Con Tancor Para que vean Ustedes Que está Chiquititito Chiquititito Me sorprende Como nadie Nunca hizo Un oversize De este juego Bueno Este no fue Una figura Muy popular Que digamos Pero nadie Hizo un oversize Como para que Estuviera A la altura De todos Pero ahí está Con Tancor Hashtag Hashtag Descanonicen Beast Machines Y ahí podemos Verlo Con todos Los maximales MP En modo Robot Y obviamente No me iba a quedar Con las ganas De poder replicar Esta imagen Estamos cada vez Más cerca Porque pues Como sabemos Rata Trampa Es el de Generations Y no Masterpiece Por si no se han dado Cuenta por el tono De esta review Esta es una Excelente figura Si Tiene algunas Cosillas Como que la placa Del pecho Se desconecta Con relativa Facilidad Y que a veces Los talones Pues necesitan Encontrar un buen Punto Para balancear A toda la figura Pero todo Palidece Ante el excelente Detalle El montón De personalidad Y presencia Que tiene La transformación Es compleja Pero nunca es frustrante Eso si Para ir de modo Robot A modo bestia Si es un poco Más precisa Pero no es Algo imposible O algo que sea Así técnicamente Muy muy complejo Es una excelente figura Que parece Salida de la caricatura Como ya dije Y que traerá Una sonrisa A los fans De hueso colorado De guerra de bestias Y que le traerá Una increíble Nueva experiencia A quienes solo busquen Un buen transformer Miguel Ángel Si lo mucho que amabas Al personaje Y cuanto disfrutaste El de Generations Amigo Estoy seguro Que este Te hubiera encantado Muchísimas gracias Por haber visto Este video Si les gustó Dejenme un like Si no les gustó Dejenme un dislike Cualquier forma De interacción Con el canal Es perfectamente válida Y se agradece También se agradece Si compartes Este video Y te suscribes Al canal Y si ya estás suscrito Te puedo invitar A que te conviertas En miembro del canal Cuando tú eres miembro Tienes acceso A contenido exclusivo Dicho eso Agradecemos a los miembros Nivel cromo Del canal Por este mes Que son Anima Strife Pipo Python Vicente Pagani De FalcJB Y Hero Gear Guy Soy Abelierto Martínez Este es Rinox Masterpiece Y nos despedimos Estoy de mal humor Entendido Ay Más fuerte papi Más Más fuerte Gracias por ver el video.